Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este gran y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de la hidrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hoy vamos a seguir con lo que es la saga Con este gran cumpleaños a nivel mundial Que tenemos que es el tierna aniversario de Disney Y como no es en este canal Pues con minifiguras y set de Lego Vamos a seguir con los sets que tengo pendientes Pues del tierna aniversario Vamos a ver luego pues todo eso y otras cosas Que pues que... Va a ser un plus, un plus Si no os lo queréis perder Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo ¿What? Antes de seguir con los vídeos Quiero deciros que quizás hayáis notado El tema del audio Bueno pues es que mi cámara con la que grababa las entradillas Pues no funciona el vídeo Entonces para evitarme todos esos problemas que tenía Cuando hacía estos últimos vídeos que estaba haciendo Editando era un horror Pero no sé qué le pasa a la cámara Esto me empezó a pasar a raíz de una actualización Estoy intentando solucionarlo El caso es que estoy grabando esto con el móvil Y no tengo un micrófono Pues para que me oíais Pero yo creo que me oís más o menos Vamos a ver qué set es el que voy a armar hoy Y os voy a enseñar otros sets Que también me hice con ellos Que en mis redes sociales Pues puse un vídeo pequeño Pues ya sabéis que no ando muy bien de tiempo Entonces estas cosillas las subo en las redes sociales Ahí en vídeos ahí súper comprimidos Que hay a veces que me las veo negra Porque yo soy una persona que me enrollo mucho Ahí tenéis entre esas y otras cosas que he ido haciendo Con mis cosas o mis minifiguras de Lego Con Brikki y con la panda de ladillo Y con las minifiguras que voy trayendo nuevas Lo podéis echar ahí un vistazo Y ahí veréis el último set que me hice De la web de Lego Que había una promoción por el fin de aniversario Y que a mí me interesaba Y que no podía faltar Que también si queréis verla Pues las vamos a ver ahora Así que Porque vamos a ver Todos estos sets Y la construcción de uno de ellos Que irá aquí en esta estantería Donde estoy haciendo esta especie de diorama Del fin aniversario de Disney Me lo voy a contar Bueno, no lo voy a contar No, os lo voy a decir ahora Por fin me he hecho con esta minifigura Que, bueno, también tenéis el minivídeo En las redes sociales Que no es de Lego, ¿vale? Es una colección que no sé si es exclusiva De este centro comercial aquí en España Que tiene el triangulito este verde Sí que son... Las he visto en pack de cajas Que vienen varios De hecho, en esta colección Miren algunos Pero no vienen todos los que vienen En este sobre O sea, que no sé si será Una exclusividad de este centro comercial El caso es que Yo empecé esta colección Con Buzz Lightyear y Woody Que eran los únicos que quería Pero al final Pues me estoy haciendo con toda la colección Y es difícil, ¿eh? Es difícil crearla Porque no es lo mismo Para estos sobres Que son como más gordos Que en su diálogo De Lego Que ya dejaron de existir Y que creo que yo Automáticamente voy a dejar de comprar Y si me gusta alguna Serie de colección Pues tendré que recorrer A la segunda mano Porque pasó De tener repetidos Que no me interesan Y que no sé Ni dónde vienen Mirad Buzz Lightyear ¿Eh? Más de este lado Son de estas O sea, no son de plástico ¿Vale? Son como de metal ¿Vale? Eso sí Hay que tener cuidado Con la pintura Porque a la misma Se deteriora un poco Pero Bueno Que son de este centro comercial Y están muy chulas Mirad, ¿eh? También tengo por aquí El video Que les voy a enseñar Tengo videos de estos ¿Eh? Por ahí En las redes sociales No sé dónde Si queréis Pues los buscáis Mirad ¿Eh? Y están muy guay Eso sí La pintura Se deteriora Vamos al video Os voy a enseñar Pues el set Que voy a armar hoy Que es este Que ya lo enseñé En su día Que es Bueno Pues donde viene La minifigura De Walt Disney Exclusiva Y esta Lo que sería Esta cámara De Pues de cine Que no podía faltar En mi colección Y que os voy a enseñar Pues con más dioramas Que quiero preparar Pues con el 100 aniversario De Disney Otros sets Que también hice con ellos Para conseguir Lo que es la promoción De el set tan guay Que si no lo habéis visto En mis redes sociales Ahí hay un video Por aquí Un video pequeñito Corto Pues donde os enseño Así un poco por encima Que sets son Uno de estos Era este Que tenía ganas Pues de pillarlo Siempre estaba esperando A que llegara una oferta De estas de Amazon Para que bajara Un poquillo de precio Pero no llega No llega Entonces aprovechando La promoción Ya dije Pues ya lo compro Por el tema De las minifiguras De Mickey Mouse Y de Minnie El de Pluto Ya lo tengo Y lo que es La caravana Me va a servir Para ponerla En el diorama De la panda de ladrillo Que con otra caravana Que tengo Pues de Lo que serían Los sets de verano Otro de los sets Que pillé Fue este Que también Tenía ganas De pillarlo Y pues Lo tuve que coger Para la promoción Por el tema De la minifigura De Mickey Mouse Y Campanilla Los demás Pues bueno A Woody Ya le tengo No es la misma Minifigura La miraba Si siempre vista Y es la misma Pues las demás Minifiguras Peter Pan También lo tengo No sé si será El mismo De la colección De sobres No lo he mirado Las demás Más o menos Pues me van Un poco igual Y bueno De esta construcción Lo que me gustaba También Era esta bandera Pues si quiero hacer Alguna cosa Pirata Y también Lo que es el tema De la guitarra Y algún accesorio Que haya por ahí Que bueno Que me pueda llamar La atención Pero principalmente Era por la minifigura De Mickey Mouse Que es esta Que está por aquí Y está muy guay También es un set Del 100 aniversario Estos son Todas los Accesorios Que vienen Y la de Argy Y bastantes Es minifiguras Pero bueno Solo me interesaba Mickey Mouse Otro de los sets Que también Tenía pendiente Eran los Brick Heard Del 100 aniversario Que a mi realmente El que me gusta Pues es Sería Oswald Y Mickey Lo que sería Simulando El Mickey Mouse Antiguo Blancanieves Pues bueno Está guay Campanilla también Pero principalmente Me gustan Estos dos Este set Probablemente también Si tengo sitio Lo expondré Con los sets Que tengo Del 100 aniversario Este Otro Brick Heard En este caso Es Del tío Girito Y los sobrinos Del pato Donald Que no son No es un set Del 100 aniversario Pero si que es una Brick Heard Que tenía ganas Pues de tener Porque De los dibujos De Walt Disney De la época Lo que a mi más me gustaba Y de los que me he empapado De tebeos Lo que más leía Era tebeos O cómic Era del tío Girito Y los sobrinos Del pato Donald Y del profesor Tarconi También Me encantaban mucho Lo que son Esos cuentos Esos tebeos Un homenaje A cuando yo era pequeña Que eran los que más me gustaban Y bueno Pues aquí los he traído Ahora os voy a enseñar El set exclusivo Que daban Con la compra superior A Que es Este de aquí Es un set muy chulo Que aparte de Bueno Por lo que significa Pues viene una minifigura Exclusiva De Mickey Mouse Lo que se refiere A aquel primer Animación De Mickey Mouse En la película Del barco de Steamboat Ahí tenéis Ese pequeño accesorio Luego el otro accesorio Que es como Simulando El escritorio De Walt Disney Donde La construcción Puedes poner Pues fotografías Que tú quieras Ponerlas ahí Pues para visionarlas Es muy bonito Está muy chulo Ahí con el número 100 Y bueno Pues quería tenerlo Por muchas razones Y aquí lo tengo Que también lo sacaré En el canal Y después de haberos enseñado Estos sets Detenidamente Porque en un vídeo De un minuto Pues no me puedo yo Explicar y explayar Pues voy a empezar A armar más bien El set Del 100 aniversario Voy a poder hacer Un pequeño diorama Del estudio de Walt Disney Un poco más abierto Estos dos sets Son los sets Que más me gustan Porque Se puede hacer Ahí una especie De diorama De estudio De Walt Disney Que si eres muy fan De Disney Pues creo que No debería de faltar Va a ser Dos sets Importantes Probablemente De los que yo tenga De toda mi colección De Lego Bueno la cámara Es impresionante Vamos a ver Cuando la arme Si me gusta la caja Imagínate cuando la arme Pues voy a flipar Y el estudio De Walt Disney Pues igual Me va a gustar mucho Tener ahí Ese pequeño diorama Que quiero Querido ¡Suscríbete! Ha ocurrido algo Que me ha cabreado Bastante Y ya estaba Por esta zona De aquí Poniendo Bueno Pues El objetivo Y Hay cosas Que Me he terminado El set De armar Pero pensaba Que tenían Algo de funcionalidad Entonces estoy revisando A ver si es que Yo he hecho Algo mal He conectado Algo mal O es que es así El set Entonces al intentar Cuadrar Lo que se llamarían Los objetivos Que son estos De aquí Pues Se me ha desmontado Todo O sea Todo Toda la cabina Esta Que aquí Se puede poner Walt Disney Y Pues bueno Pensaba que tenía Una funcionalidad Pero de momento Creo que A estas horas Cuando estoy grabando Este vídeo Pequeño vídeo Pues Me he cabreado Bastante Pero bastante Aquí tengo ya La cámara Armada He de deciros Que Está súper Chula Para Todas aquellas personas Que nos gustan Los medios Audiovisuales Cosas Relacionadas Sobre el cine Sobre las cámaras Yo la recomiendo Mucho Porque está Muy bien Hecha Esta cámara Pertenece A las cámaras Antiguas Que se utilizaban En los años 20 Por eso Veis aquí La manivela Que por cierto Aquí tiene un trabajo Que no es El que debería de tener Pero que también Está muy chulo No sé si lo iréis Y es que simula Pues Como Sonaban Las películas De cine En aquel entonces En los proyectores Mirad Ese es el ruido Que hacían Aquí Está para eso Pero las cámaras Antiguamente Tenían Los objetivos O las lentes Mirad Que antiguamente A ver Como lo hago Para que me lo veáis Se giraba Vale Si querías cambiar De plano De zoom No es como ahora Que le das a un botón Y se acerca O se aleja Pues antiguamente Lo que había Era Este sistema Que se hacía Por medio De una manivela Aquí no tiene Esa funcionalidad Tiene la funcionalidad De hacer el sonido Pero bueno Para que lo sepáis El número 100 Aquí Del 100 aniversario Está muy guay Que simula Pues antiguamente Aquí era donde estaba Recogida la película De acetato Que es esta de aquí Que Es curioso Porque Tiene el tamaño Casi De lo que sería Una película De fotografía Antiguamente Cuando yo empecé A estudiar Mis estudios Cuando la fotografía Pues se hacía Por este tipo De película Y casi casi Lo clava ¿Vale? Evidentemente No es En materia Pues aquí era Donde iba La película El trípode Está muy bien hecho Lo que pasa Es que no tiene Ninguna funcionalidad ¿Vale? No se puede hacer Panorámica Ni se puede mover Para arriba y para abajo Simplemente esta De exposición Tampoco se puede cerrar Y bueno Mira Os voy a hacer aquí Un planito ¿Eh? Y bueno Pues esto Es la caja Donde también Hay otra cosa Que está Bastante graciosa Esta sería Yo creo que es Como así Por el visor Que hace de Pues De puerta Para poder Abrir aquí Un pequeño estudio Donde podemos Poner la minifigura De Disney Y simula Como si fuera El estudio De Walt Disney Con una pieza Que está muy guay Que yo La tengo repetida Porque como Tengo el exclusivo En la tienda De Lego Pues mira Como si fuera La caricatura El boceto De Mickey Mouse De Steve Boat Está muy guay Porque si lo hace No sé si Lo podéis ver Con la cámara O podéis ver Con la cámara Lo voy a acercar A ver Tiene Pues como se dibujan ¿No? Ese sistema Que tiene De círculos Como se suele dibujar Y está muy bien Esta pieza Me encanta Me encanta Porque la voy a tener De exposición Y además Me va a servir Para cosas de la palma De la vida Y está muy guapa Algo muy chulo De la película Y que es Un pedazo De detalle Es que como podéis ver Están aquí Impresas ¿Vale? Fotogramas Representando A todas las películas De Walt Disney El Steamboat Aquí lo tenéis ¿Vale? No sé si lo vais a poder Que os voy a poner un plano Hasta Pues los últimos días Que es Esta de aquí Que no me acuerdo Como se llama la película Aquí está Pero bueno Aquí Que esto es lo que me toca De la infancia mía Pues bueno Tenemos a Steamboat Blancanieves Pinocho Dumbo Bambi Todas las películas Tenemos aquí Hasta el Rey León ¿Dónde estaba el Rey León? Por aquí tenemos Al Rey León También La Bella y la Bestia Una sirenita Bueno En fin Todas estas películas Y está muy guay Aquí es donde están Expuestas Las minifiguras Pero las vamos a quitar Ahora de momento Porque os voy a enseñar Otro pedazo de detalle Que mira Es que me encanta Me encanta Porque es que tiene Muchos detalles También Hay cosas que no me gustan De ser Que os voy a decir al final Pero de momento Mira Esto que veis aquí Es una especie De claqueta Pero esta parte de aquí Si le giramos Vamos a ver Como si fuera Tres capas Y esta pues Es una escena De tres capas Que pertenecen A un corto De Walt Disney Llamado The Oil Meal En 1937 Es una cámara Que se fabricó Para hacer Las primeras películas En 2D De Disney Digamos que viene a ser Como si fuera El Photoshop Y tu vas haciendo Capas Pues una cosa parecida Para darle Una dimensionalidad A los dibujos Está también Muy bonito Y además Las impresiones Pertenecen a un corto De la realidad Está esta cámara Multiplano Realizada En escala De minifigura Y la veis Y también Es otro pedazo De detallazo Pues para todos Los que nos gusta Este mundillo Y ahora si que os voy a enseñar Las minifiguras Empezamos con La de Que es una de las cosas Que no me ha gustado Que ha sido La de Las minifiguras De Mickey Mouse Y Mini Vamos a poner aquí Porque si no Me voy a cargar Ahí Que están muy bien Para los que no Tienen Estas minifiguras Pues también Pero por ejemplo No son minifiguras exclusivas Son minifiguras Que vienen En el set De Steam Boat De hace unos años Que yo ya le tengo Que por cierto Lo he guardado Porque lo tenía expuesto Y al ser blanco Al final Pues se va estropeando Y lo he guardado Por esos motivos Y las minifiguras Igual Así que las tengo repetidas Una las guardaré Y otra las tendré expuestas Estas que son más nuevas Yo creo que las voy a guardar Y las otras Pues las voy a poner Pero bueno Están bien Pero para mi gusto Pues tenía que haber sacado Quizás A lo mejor Unas minifiguras exclusivas Pero Como tenemos la minifigura De Walt Disney Exclusiva Que está Muy chula Y además Tiene un pedazo de detalle Que me encanta Aparte de La simulación De De la caricatura Del Steam Boat Es el bolígrafo O sea Yo no había llegado A tener Un bolígrafo de Lego Mirad Y además viene uno repetido Y en el set Exclusivo Que regalan En la web de Lego También Así que me encanta Porque así Lo tengo yo también Para Pandas de ladrillo Está muy bien detallado Está muy chulo El bolígrafo Vamos a ver Si lo puedo acercar Para que lo veáis Mirad Está Está Es que se sale El bolígrafo Se sale Y bueno La minifigura Es una minifigura Que Que bueno Pues es la de Walt Disney Supongo que Ya tendrá su precio Y cuando se descatalogue El set Pues igual Subirá de precio Y aquí lo tengo Me encanta Y luego tenemos Dos nuevas minifiguras Exclusivas Que bueno La de Bambi La de Bambi Está preciosa Vale Es la primera vez Que Lego La saca en minifigura Por lo tanto De momento Es exclusiva A día de hoy Que estoy grabando El vídeo Mirad Está muy graciosa Que esta la vamos A poner aquí Uy Y luego la de Dumbo Que no me gusta tanto Porque me viene A recordar un poco Lo que son A las minifiguras De Friends ¿No? No está mal ¿Vale? Pero No me termina de convencer Pero igual Es exclusiva De momento Y bueno Pues la primera vez Que Lego La saca En minifigura También Y esta pues también Viene aquí Y bueno Pues aquí está ¿Eh? La cámara Multiplata Pues todo esto Lo voy a poner De exposición Junto al set anterior Que si no habéis visto El vídeo Aquí os dejo El link Para que echéis Un vistazo De los villanos También Del que El aniversario Iré haciendo Una especie De etiograma Y una cosa Que voy ahí Poniendo Todas estas cosillas Que a mí me encantan Y la cámara Es algo que Que es Bueno Es algo Que no pensé Que jamás Lego pudiera sacar De Pues para yo Poder hacerme con ella Y todas estas cosas Algo que no me ha gustado De la cámara Es esto Mirad Vale He mirado Remirado El manual Vale Y es Me hubiera gustado Que quizás Usted está un poquito Más estable Pero bueno Pesa un poco Y Y bueno Pues aquí Donde está Llamado aquí en España Estafa Que es lo que une El trípode con la cámara Vale No sé si en cine Se llama la otra manera Pero bueno En televisión se llama así Pues bueno Tiene un poco de orgura Pero bueno Como es una cámara Que es para Exponer Y simula Una cámara antigua Pues bueno Pues este no pase Pero es algo Que a mí no me Termina de Conver Los 100 Ahí también están Muy guays Y bueno Pues esta ha sido La cámara Del 100 aniversario De Disney Que me regalaron Por mi cumpleaños Pero que si no Me la hubieran regalado Por mi cumpleaños Yo me la hubiera comprado Esto está Más claro Que el agua Estoy súper encantada Con esta cámara Porque Es preciosa Aunque Tenga ese pequeño Que no sé Que lo he mirado Y he visto que está bien alma Pues que se mueve un poquito Evidentemente Pesa un poco Bueno Entonces por eso Se mueve Creo que hasta ahora Es uno de los sets Que más me gusta De toda la colección Que yo tengo de Lego Y de todas las colecciones Que han ido saliendo Desde que yo Llevo coleccionando Desde el 2015 Sets de Lego Y minifiguras De Lego Es un set Que Lego Como digo muchas veces Sabe lo que está haciendo Evidentemente Si no No sería una empresa A nivel mundial Este set Es para los que les gusta Disney Para los que les gusta Lego Y para los que les gusta El mundillo del cine Y de los medios Adoles iguales Puedes comprarlo Para regalarlo Para tenerlo tú De colección Una infinidad Hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.